Y échale cupo bonito, pa' que te acuerdes de Chicago, y este es el bueno Dolores falsos pagaron por una carga en Chicago Tres males de Michoacán, ellos fueron afectados, cometieron un error No debieron traicionarlos No voy a mencionar nombres, porque son nombres vagados En estos negros negocios, el nombre sale sobrando Se necesita valor, y ser más diablo que el diablo Con que les y unas llamadas, se hizo la negociación Acordaron el lugar, para hacer la transacción Y dijeron dando y dando, que no hubiera un solo error Y se hizo el intercambio, en la fecha y en el lugar Los que reciben la carga, contentos por estafar Y los tres males furiosos, pensaron solo en matar Hicieron una llamada, si pueden interceptarlos Nos dieron dólares falsos, no duden para matarlos Recuperen esa carga, y en un rato nos juntamos Cinco minutos después, a las ratas malas searon No podrán robar más queso, el caso está terminado Pensaban llegar muy lejos, ni diez millas caminaron Para evadirlos del día, todo está bien controlado Y para las ratas de patio, hay que estar actualizados En cada trato que se hace, pégale otra con el rabo Los pares de Michoacán, aún se quedan operando No les gusta quedar mal, ni que les queden debiendo Trabajando en el país, entregando contrabandos ¡Y siguen, siguen con el fuego rosa! Siento en el alma, muchas ganas de llorar Pero no lloro, porque tengo mucho orgullo Has despreciado, a este amor que fue tan tuyo Nomás por irte por el mundo a aventurar Pero es inútil, vale más que no regreses Si es que no quieres saborear una venganza Tú bien sabes que mi amor no lo mereces Hablando claro, no te tengo ya confianza Y para que no haya fallas y grata Las cartas sobre la mesa Pero algún día de mi amor te hace acordar Y tú a mi lado volverás arrepentida Con la esperanza de que cure yo la herida Del sufrimiento que en el alma tú traerás Para sentir, vale más que no regreses Si es que no quieres saborear una venganza Tú bien sabes que mi amor no lo mereces Hablando claro, no te tengo ya confianza Tú me tachas de enamorado Y que siempre me paso tomando De que soy igual que mi padre Probador y enamorado La verdad así me conociste Por favor hoy no te estás quejando A ese viejo que tanto yo quiero Se le debe tratar con respeto En la casa se hace lo que él dice Y también es un caballero Pero a él no lo manda la vieja Además el señor es tu suegro Si mi padre es un gallo quiero Yo de eso me siento orgulloso A mí ya me salieron las alas Y te aclaro los hongulos rojos Porque hijo de tigre pintido Así dice un refrán y es muy cierto Y esta va para mi padre Y para el señor Marcelino Saucedo Y este es el cuerpo Tú no trates de engañarme Pues conmigo te topas en piedra Mucho menos en chantajearme Con cositas que no te quedan Mis amigos ya me están llamando Y esta noche me pongo una peda En la casa te tengo de todo Y el que manda ahí es tu marido Y no quiero verte esas caras Cuando llego casi amanecido Esta vida voy a disfrutarla Aunque siempre tú pegues el grito Si mi padre es un gallo quiero Yo de eso me siento orgulloso A mí ya me salieron las alas Y te aclaro los hongulos rojos Porque hijo de tigre pintido Así dice un refrán y es muy cierto Y ahora me escucha Para que te acuerdes de solera de agua Échale compadre Este es el cuerpo Al barrio de los malditos Vengo a ver a una mujer Para darle de besitos Y robarle su querer Aunque me ladren los perros A mí no me han de morder Cuando paso por el vuelque Le pregunto yo a mi amor Como no le traigo a nadie Ni me falta ni el valor El que quiera mi molena Que me pida a mí el favor Y no hay molena con paz El que se anime a pedir Aquí está el cuento Los amigos de tu hermano Me quisieron asustar Me encontraron en la calle Me invitaron a tomar Pero me hicieron los puños Porque no pudieron más Me dicen el rancherito Pero no me llamo así Donde se me hacen las pinto Porque yo no soy de aquí Yo vengo de Matamoros Del barrio donde nací Los amigos de tu hermano Me quisieron asustar Me encontraron en la calle Me invitaron a tomar Pero me hicieron los puños Porque no pudieron más Me dicen el rancherito Pero no me llamo así Donde se me hacen las pinto Porque yo no soy de aquí Yo vengo de Matamoros Del barrio donde nací Cuántas ganas te tengo mujer Te lo juro que por ti me mato Qué belleza no logro entender Cómo puedes tener tanto, tanto Dime cuenta Dime cuenta muy pronto Muy bien Muy con tanta Te veré en mis brazos Tu cintura Tu cintura y tu espalda Y también Y también enterita para mi solito Me vas Me vas a querer Me vas a querer Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Voy a andar Voy a andar derechito en la raya Me vas a querer Me vas a querer Yo te voy a amar Ese amor Ese amor es que solo tú me creces Se le hacía una función A la Virgen en Cancita Se le hacía una función A la Virgen en Cancita A la Virgen en Cancita Rapan a Javier Valencia Para quitarle la vida Como era hombre de valor Le planearon esas días Música Acecharon el momento Que indefenso se encontraba Música En el patio de su casa Un altar se iluminaba Venadoras lindas flores A la Virgen adornaba Música Mucha gente y su familia Todo se veía normal Música Le bailaban a la Virgen Danzas minuetes y más Fuertes truenos y canastas Alumbraban el lugar Música Los pasos del altar Javier estaba sendado Música Cuando llegan quince trucas Javier se quedó asombrado Cuando vio que se bajaron Tipos se vienen encapuchados Música Que le acompañe así Y este es el juego Música No perdieron tiempo nada Luego, luego, luego golpearon Música Amenazan a la gente Y los ponen boca abajo Y les poncharon las cantas A los carros de invitados Música Así como lo sacaron De su ranchito querido Música Ya pa' llegar al varal Se escucharon veinte tiros Y así fue como acabaron Con la vida de ese amigo Música En su cruz tiene grabado Dos de agosto Que mal día Música En el año dos mil cuatro Su familia lloraría Y con rabia Sus tres hijos Se preguntan Quién sería Música En Cancita, Michoacán Y en el resto del estado Música Día con día se ve el infierno Hay muertes por todos lados Pa' salir hay que pensarlo Ya no hay paz por ningún lado Música 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 Ponle precio al amor que me diste Ponle precio me quiero enterar Y rebajas también lo que hiciste A ver cuál Tú te puedes sobrar Suma y resta Y hace bien la cuenta Cuánto vales Ahora en realidad La traición es muy mala en las cuentas Hazla bien Hazla bien No te vaya a faltar Por mi parte te di mil caricias Por mi parte el amor de verdad Yo no creo que te alcancen cien vidas Para que Para que Tú me puedas Para que tú me puedas pagar Para que tú me puedas pagar A ver quién se interesa en comprar Pero dales precio de tercera De segunda De segunda no vas a alcanzar En resumen No tienes salida En resumen En resumen Tú vas a llorar Tú buscas Tú buscas de vivir esa vida Si te mueres Si te mueres Si te mueres Barato saldrá Por mi parte te di mil caricias Por mi parte el amor de verdad Por mi parte el amor de verdad Te mandé tantas cartas bonitas que hablaban de amor Te escribí tantos versos deseando que pronto volvieras He rezado He rezado también para ver si el milagro llegaba Mas nadie contesta en el cielo Mi llamada Hoy te hablé y marqué tantas veces el número tuyo Frente a tus amigas y dicen que ya no te han visto Te resisto a creer como puedes tener tanto orgullo O temor de decir ante mi Este amor ya no es tuyo Te mandé tantas cartas bonitas que hablaban de amor Te escribí tantos versos deseando que pronto volvieras He rezado también para ver si el milagro llegaba Mas nadie contesta en el cielo Mi llamada Hoy te hablé y marqué tantas veces el número tuyo Pregunté a tus amigas y dicen que ya no te han visto Te resisto a creer como puedes tener tanto orgullo O temor de decir ante mi Este amor ya no es tuyo O temor de decir ante mi Este amor ya no es tuyo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me voy en ese tren que va con rumbo al sur Y quiero que esta noche tú me des mi despedida Muy pronto volveré primeramente a Dios Desea de buena suerte Pedacito de mi vida Llegando a la estación del pueblo donde voy Te mando un telegrama para que sepas mi destino También la dirección y calle donde esté Así nos escribimos aunque sea cada domingo Jamás me vayas a olvidar Así mi tarde yo volver Y el día que vuelva por aquí Si voy por otras tierras también te llevaré Me voy en ese tren que va con rumbo al sur Y quiero que esta noche tú me des mi despedida Muy pronto volveré primeramente a Dios Deseame buena suerte Pedacito de mi vida Bésame de mí y bésame otra vez Para llevar recuerdos en mi pecho bien grabados Me marcho más feliz llevando tu calor Y el dulce de tu boca saboreando entre mis labios Jamás me vayas a olvidar Aquí mi tarde yo volver Y el día que vuelva por aquí Si voy por otras tierras también te llevaré Música 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 ¡Suscríbete! 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 en mí esta pasión, no puedo estar sin dominar, no debo hablarte ni irte a buscar, pero tu mirada llama y yo me dejo llevar, he perdido mis principios, voy de acuerdo esto está mal, porque tú ya tienes novio y él te quiere con amor, pero ¿qué quieres que haga si yo muero sin tu amor, que me perdona mi Dios, por querer a la mujer, que es prohibida en cosas del amor pero tu mirada llama y yo me dejo llevar, he perdido mis principios, voy de acuerdo esto está mal, porque tú ya tienes novio y él te quiere con amor, pero ¿qué quieres que haga si yo muero sin tu amor, que me perdona mi Dios, por querer a la mujer, que es prohibida en cosas del amor y él te quiere con amor y él te quiere con amor Música Cometiendo error tras error Ya no importa Si cometo lo más en mi vida ¿Qué puede pasar? Si no tengo ya ni dignidad En la hora ¿Qué propongo? No verte ni hablarte Te vuelvo a buscar En ningún lugar estoy en paz Quiero verte Y me quema por dentro el mirar Que no pienses igual Al contrario Solo haces que sienta Que no valgo nada Por quererte y mi amor Entregarte Esto hay que pagar Si es error Si es error pedirte que regreses Si te cuesta voltearme a mirar Que me lleve de una vez la muerte Pa' dejar de ya de molestar Que caro me cuesta vivir ingrata Mejor que se acabe la vida A ver si así entiendo Chiquisito Chiquisito En ningún lugar estoy en paz Quiero verte Y me quema por dentro el mirar Que no piensas Que no piensas igual Al contrario Solo haces que sienta Que no valgo nada Por quererte y mi amor Por quererte y mi amor Entregarte Esto hay que pagar Si es error pedirte que regreses Si te cuesta voltearme a mirar Que me lleve de una vez la muerte Pa' dejar de ya de molestar Voy a mandar tu papel Escrito con letras de oro Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves en medio borrado Es por el llanto que lloro Por pobre me despreciaste Para ti no valgo nada Te deslumbro más el oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Ese no lo borra nada Y vamos con esto compara Y con el vuelo Alza los ojos y mira Lo que está escrito en el cielo Tu nombre y el mío Formados con estrellas y luceros Para que si alguien te quiere Sepa que yo fui el primero Ya con esta me despido Ay, te va esta carta abierta Para que el mundo sepa que te amaré Que te amaré hasta que muera No te preocupes por mí No necesito respuesta No necesito respuesta ¡Gracias! Esperando tu llamada Me quedé aquella noche Mirando al teléfono Para ver si timbraba Pero no timbró Esperando tu llamada Se me amaneció otro día Mirando al teléfono Pero no timbraba Mientras yo En silencio lloraba Siempre pienso en ti No te puedo olvidar Y clavado en tus dulces recuerdos Voy muriéndome Siempre pienso en ti No te puedo olvidar Si algún día regresas conmigo Por siempre te he de amar Y si supieras Y si supieras Cuánto pienso en ti Chiquitita 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 Siempre pienso en ti No te puedo olvidar No te puedo olvidar Y clavado en tus dulces recuerdos Y si supieras No te puedo olvidar escribir No te puedo olvidar Y si supieras No te puedo olvidar Llorando a solas mi sufrimiento Hoy me arrepiento de amar así Yo que te quise con toda mi alma Mira que caro pagué por ti Eras mi vida, tú mi esperanza Te di confianza y todo de mí Nunca pensé en que me traicionaras Ni me dejaras llorando así Me siento inútil por lo vivido Y una vergüenza grande e infernal Estoy en boca de todo el pueblo Se hace un silencio al verme pasar Si acaso sientes remordimiento Porque borracho quiero vivir No te preocupes, sigue tu paso Al fin que más no puedo sufrir Después de todo te deseo suerte Aunque me encuentre la muerte así Dios te bendiga y te cuide tanto Y con su manto vele por ti Dios te bendiga y te cuide tanto Y con su manto vele por ti Y con su manto vele por ti Y con su manto vele por ti En la historia de mi vida Esto nunca me pasó ¿Cómo es que por tu mirada Me enamoro? ¿Qué poder tiene en tus ojos? ¿Qué en mi corazón ya entró? Esa chispa más divina del amor Esa chispa más divina del amor Que me quise ahí en tu cara Esa luz que da el amor Más mirarme en tus ojos quiero yo Para mí no habrá palabras Que superen mi versión El amor de una mirada Es amor En la historia de mi vida Eres para mí el amor Tengo para ti mi vida El amor Más mirarme en tus ojos Qué belleza hay en tu cara, esa luz que da el amor Más mirarme en tus ojos, quiero yo Para mí no habrá palabras, que superen mi versión El amor de una mirada, ese amor Qué belleza hay en tu cara, esa luz que da el amor Más mirarme en tus ojos, quiero yo Para mí no habrá palabras, que superen mi versión El amor de una mirada, ese amor En la historia de mi vida, eres para mí el amor Tengo para ti mi vida, te la doy Ay, qué bonitos ojitos, aquellos que estoy mirando No pierdo las esperanzas de llevarlos a mi rancho Aunque son un poco araños, ya se irán acostumbrando Esa boquita risueña, colorcito de sandía Si Dios me da su licencia, solo tiene que ser mía Qué bonitos nos veremos cuando me haga compañía Está siendo mujer de mis sueños, y deseo tener su encanto Tiene todo lo que quiero, es bonita y es de rancho Ay, qué bonitos ojitos, aquellos que estoy mirando No pierdo las esperanzas de llevarlos a mi rancho Aunque son un poco araños, ya se irán acostumbrando Yo que viví como errante, ya no quiero andar rodando Ya de mañana en delante, poco a poco iré cambiando Para ser feliz amante, de la que hoy estoy mirando Esta sí es la mujer de mis sueños Y deseo tener su encanto Tiene todo lo que quiero, es bonita y es de rancho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!